¿Puedo volar el tipo? Bueno, siempre pudo, perdón. ¿Por qué rompepiedgas? ¿Qué lo tiene? Es de humo. ¡Buah! ¡Qué piernas! El tipo de muslos. ¡Qué capa la Amy! ¡Qué capa la Amy! Está mostrando lo mejor de lo mejor de cada uno. Por detener ese láser, Amy es... Yo soy una máquina de matar, creada por el Consejo del Caos para imponer su gobierno autocrático. Bueno, Amy es la amiga más tierna que alguien podría... ¡Alguien tenga ese láser! ¡Wow! ¡Wow! ¡No, sus primos! En caso de emergencia, siempre usen las escaleras. ¡Eh! ¿Qué voy a decir en español? No voy a... dicho en latín? En castellano? ¡Vamos a arreglar el mundo! ¡Let's go! ¡Wow! ¿Quién es más chido acá? ¡Me encanta Tails y Amy! ¡Jojo! ¡Están robotísimos! ¡Con razón! ¡Eh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esto estuvo genial! ¡Ey! ¡A tu casa! ¡A seguir bajando! ¡A estos sí les dieron presupuesto para trabajar! ¡Chicos! ¡Chicas! 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 ¡Ja! ¡A atrás tuyo! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Flo down, baby! Muchos únicos películas, chapas. ¿Me recuerda? ¡Jajaja! ¡Wow! Creo que tuve un déjà vu otra vez. Entonces anda. Y ahí no estuvo yao para detenerte. Significa algo. Atendé. Atendé.